Hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo al canal para toda la gente que está aquí por primera vez mi nombre es Lisbeth les quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy, el día de hoy tengo muchas razones por las que estar contenta la primera que les quiero compartir es que no sé si se dieron cuenta pero ya mi canal llegó a los 38 mil suscriptores así que les quiero dar las gracias a ustedes porque ustedes son los que hacen eso posible otra de las cosas chicas y chicos si no han visto el video anterior me hice consultora de Princess House así que ya ahora ustedes todo lo que quieran encargar lo pueden encargar directamente conmigo si se quieren inscribir yo puedo estar aquí para ayudarles o lo que ustedes quieran con Princess me pueden llamar y yo con mucho gusto las voy a estar atendiendo en el 252-286-9545 así que después de esas dos noticias súper buenas otra es miren ya me empieza a llegar a mi no sé si han visto esta revista que siempre les llega a todas las personas que son consultoras me han preguntado mucho en los comentarios que si ustedes la pueden adquirir no, esta solo se la mandan a las personas que son consultoras personas que no han visto esta como tipo revistita pequeña es del periodo 6 que comienza el 22 de mayo al 18 de junio del 2021 como pueden ver aquí en la parte principal tiene la oferta tempranera pero no nos vamos a ir este con eso en la siguiente página ustedes no sé si tengan si ustedes sepan pero si ustedes trabajan con Princess House te puedes ganar un viaje a Cancún aquí te están diciendo exactamente qué paso seguir, cómo le puedes hacer para llegar a tu objetivo ahora por este lado tenemos este lo que son las ofertas este tempraneras y todo eso pero nos vamos a ir primero a las fechas ¿por qué a las fechas? porque quiero que sepan de cuándo a cuándo pueden hacer sus pedidos este es del 28 de mayo al 18 de junio que pueden poner para la oferta tempranera si no estoy mal, espérenme ok miren aquí les voy a mostrar las fechas importantes que son las que ustedes se tienen que acordar que el 22 de mayo comienza el periodo 6 o sea es cuando ustedes pueden encargar sobre estos especiales y el día 12 de junio deben recibirse por internet los pedidos de las ofertas tempraneras así que si ustedes quieren la oferta tempranera el 12 de junio es el último día que pueden hacer su pedido para que puedan aprovechar la oferta tempranera y pues este si ustedes no les importa la oferta tempranera el 18 de junio es el último día que pueden encargar del periodo 6 así que sí chicas esas son las fechas que uno se debe de grabar aquí viene todo lo que está de especial pero pues eso lo vamos a estar viendo en las páginas de enfrente así que esas son las únicas fechas que ustedes deben de acordarse muy bien que el 22 de mayo comienza el periodo el 12 de junio se deben recibir todas las todas las órdenes que quieran aprovechar la oferta tempranera y el 18 de junio termina el periodo 6 así que esas fechas chicas y chicos las deben de tener muy muy bien ahora nos vamos con los especiales chicas yo estoy emocionada miren vienen varias cosas que si están muy muy bien que por aquí tenemos que es compra hasta dos especiales para clientes con cada compra a precio regular que quieren decir con eso que tienes que comprar una cosa a precio regular para poder comprar dos especiales pero recuerden hay condimentos hay cosas muy económicas hasta de 10 dólares no te están pidiendo que compres una cosa cara así que no nos vamos a preocupar por eso lo primero que tenemos chicas es esta miren esta está buenísima está súper grande la mera verdad que si tú haces comida para vender o tienes una familia grande súper súper recomendada es la cacerola onda de 8 cuartos clásica de acero inoxidable de Princess House tiene un valor de 200 dólares y te vas a estar ahorrando 80 dólares te la vas a poder llevar por tan solo 119.95 centavos y está súper súper grande ahora esta no tiene este antiadherente pero si te gusta de antiadherente esta también está muy buena si tienes una familia más o menos grandecita que es el de la colección saludable que tiene un valor de 159.95 centavos te vas a estar ahorrando 65 dólares te lo vas a poder llevar por tan solo 94.95 recuerden que todo esto que yo les estoy mostrando aquí no tiene todavía lo de las taxas, manejo y envío no lo tienen la primera que les mostré no la tenía pero esa de 12 oh mil disculpas pero esa de 12 sí la tengo miren está súper grande no sé si puedan ver mi mano a comparación de ella está súper grande miren ustedes saben todas las tapas como pueden ver yo la tengo nueva como lo que me encanta de esta es que está pesada y por eso me imagino que le pusieron esta asa así que si la quieren quitar de la estufa con esto no van a poder así que está muy bien que le hayan puesto esta asa miren está súper súper grande hermosa perfecta como para una familia grandecita miren si se mira por la parte de afuera y si me preguntan si está pesada si está pesadita a comparación yo tengo las otras de antiadherente la 10 y esta sí está pesada miren así que díganme si no está hermosa por tan solo $94.95 recuerden no tiene a manejo y envío ni taxas pero díganme si no está hermosa a mí me encanta no he tenido este la oportunidad de este estrenarla pero estoy que me muero por estrenarla porque sí sí está de muy buen tamaño así que pasando de esa venimos acá donde dice molde rectangular aqua marbella es el de 3.5 cuartos tiene un valor de $94.95 ustedes se lo van a estar llevando por tan solo este precio miren $64.95 eso es de toda la colección aqua si ustedes no tienen nada de esa colección la verdad se están perdiendo porque es un color bien hermoso miren es este miren los detalles que tiene a un lado tiene aquí para que lo agarres al igual tiene los detalles aquí no sé si lo alcanzan a ver muy bien una de las cosas que me gusta de esa colección es que los puedes poner en el lavatraste lo puedes poner en el horno hasta 400 grados y también lo puedes llevar al microondas nada más que en el microondas pues si se calienta así que lo tienes que agarrar con algo para que no te quemes pero esta colección chicas yo tengo un poquito de cosas de esta y de la colección marbella en blanco pero esta el color chicas díganme si no está hermoso así que aquí pueden hacer su lasaña meterla al horno sus postres lo que ustedes prefieran o simplemente usarla simplemente para poner su pan cuando viene y visita o para llevar alguna comida a alguna parte díganme si no está hermosa se la van a poder llevar por tan solo 64 con 95 recuerden que también pueden aprovechar para llevarse más cosas ya cuando empiecen a encargar así pues se aseguran de que lleguen a 350 para empezar a agarrar más productos por su dinero así que miren después aquí tenemos esta olla de 3 cuartos de acero inoxidable de la colección 5 ply de vida sana yo no la tengo chicas pero voy a hacer lo posible por encargarla porque la mera verdad es que yo tengo muchas de la vida sana y me super encantan tiene un valor de 219 con 95 centavos te la vas a poder llevar por tan solo 139 con 95 centavos y te vas a estar ahorrando 80 dólares dice que no está en el catálogo por primera vez como especial para clientes al igual este de la este no está en el catálogo así que si ustedes quieren encargar estos dos aprovechen porque saben no están en el catálogo así que no se pueden encargar cada vez que ustedes quieran pero esta chicas yo estoy que la quiero ahora mi meta es toda la colección de vida sana la quiero chicas y chicos así que miren por este otro lado tenemos el tazón para servir aqua marbella de 3 cuartos con un valor de 84 95 se van a estar ahorrando 30 dólares se lo van a poder llevar por tan solo 54 95 ya se viene el tiempo del calor chicas y chicos así que aquí pueden poner sus ensaladas pueden picar fruta este al igual este puede ir al horno lo pueden llevar al horno y todo eso y está de muy muy buen tamaño voy y les repito hasta decoración si lo quisieran tener con fruta usarlo como frutero está hermoso y tiene un tamaño perfecto como para frutero todos los detalles chicas que tienen aquí los tienen al lado como les repetí del otro este puede ir al microondas lo pueden llevar al lavaplato lo pueden llevar al horno y no le pasa nada hasta 400 grados así que anímense anímense si ustedes tienen de esta colección y quieren completarla pues viene este mes para que ustedes puedan completar su colección ahora miren estos chicas y chicos no los tengo yo pero son los recipientes redondos de dos cuartos de fantasía fresh tienen un valor de 42 95 se van a estar ahorrando 13 dólares por 29 95 yo tengo contenedores de princess house chicas y me encantan acabo de encargarlos que venían este el mes pasado porque la mera verdad que me encanta la calidad tazas para café con leche princess house moderna el par te viene saliendo por 22 95 te vas a estar ahorrando 7 dólares tienen un valor de 29 95 así que si ustedes quieren cargar alguna cosa de esas recuerden tienen que encargar aunque sea una cosa a precio regular pero hay muchas cosas que nosotros podemos encargar a precio regular ahora aquí tenemos los ahorros saludables díganme si no están súper contentos porque yo sí para toda la gente que ha esperado por la freidora de aire que la quieren cargar y todo eso este es el tiempo miren nos vamos a ahorrar 100 dólares precio original 299 así que traemos la freidora por solo 199 este díganme si no les encanta a mí me encanta está hermosa si es como se mira yo la tengo aquí en este mueble me encanta que es que le tocas la pantalla otra de las cosas que me encanta es que tiene para que tú elijas ya lo de pescado para que tiene varias cosas hasta para hacer pastel papas así que tú no te tienes que preocupar por cuánto tiempo ponerle miren en el de las papas automáticamente pone sus 15 minutos le puedes subir la temperatura le puedes subir los minutos pero me encanta que todo esto que está acá arriba ya tú no tienes que pensar cuánto tiempo estarte preocupando simplemente le pones ahí y no pasa nada y como les digo es touch screen miren que es otra de las cosas que a mí me encanta me encanta que tiene esta parte en acero inoxidable miren por acá también lo tiene y esta parte es muy fácil de limpiar como les digo aquí es de tocar así que pero sí chicas aprovechen aprovechen 199 su freidora de aire si han estado esperando este es el tiempo ok chicas otra de las cosas que tenemos aquí es este set que es fuego de sartén hondo de 12 y cacerola de 4 cuartos de acero inoxidable de la colección de tripli yo no tengo esta pero tengo la pequeña y chicas es una de mis favoritas miren este juego por tan solo 269 se van a estar ahorrando 140 dólares precio original 409.90 centavos recuerden que todo esto le tienen que agregar el impuesto y el envío y estos no requieren compra de precio regular si compran alguna cosa de estas no tienen que preocuparse por comprar algo de precio regular último en esta página tenemos lo que viene siendo que es el juego de ollas y sartén con tapas coladeras de 8.5 de PH Healthy Cook Solutions esa chica yo las acabo de agarrar y la mera verdad que me encantan son tres diferentes no se si se acordaran de este juego miren trae otra tapa pero así es como yo los guardo creo que esa es una de las razones por las que más me ha gustado porque miren miren como esta de hermoso me encanta que las tapas como dice ahí son coladeras miren así que pueden hacer pasta pueden hacer lo que sea y simplemente usan la tapa para colar tenemos la primera que esta yo diría que es para como caldo si tu no tienes nada pues mira quien esta te lleva la del caldo la del arroz la de la sopa la de todo miren esta de muy buen tamaño esta es de 3.5 cuartos y esta lo que me gusta chicas y chicos es que esta como que bien livianita me encanta que tiene esto aquí miren y esta en la parte de abajo lo negro que no deja que se te resbale de las manos al igual de este lado para agarrarla miren pero esta me encanta chicas para hacer calditos para hacer atole para lo que ustedes prefieran ahora tenemos la siguiente miren esta esta un poquito hondita como para hacer sopita o lo que sea pero no tan tan honda esta es de 1.75 de cuartos y al igual tienen esos detalles miren diganme si no es tan hermosa super fácil de lavar y por último tenemos esta pequeñita ya si quieres hacerte una carnita o lo que sea esta hermosa diganme si no y miren si se mira por la parte de abajo y esta yo ya las he usado chicas son muy fácil de lavar como les digo me encanta este detalle que no deja que se te resbalen y todo este juego chicas es tan solo 200 dólares 219 te estás ahorrando 80 dólares así que si tú no tienes olla si quieres comenzar ese set se me hace como que es super buenísimo para comenzar aquí les dejo miren esta es la primera página por si ustedes la quieren ver ahora les voy a mover a esta otra página por si ustedes quieren simplemente ver muy muy bien ok que pasa cuando tú vas a hacer una orden y este tienes para encargarlo de 350 te vas a llevar lo que viene siendo la oferta tempranera que es lo que yo les recomiendo chicas y chicos si ya van a hacer una orden inviértanle hasta 350 para que así ustedes se puedan llevar lo que viene siendo la oferta tempranera y el primer especial de anfitrionas con eso siento que todo lo que ustedes gastaron vale la pena ¿por qué? porque miren por ejemplo si ustedes nunca han encargado de princess no tienen ninguna idea ustedes pueden encargar si quieren una sola cosa y ya pero ¿qué pasa? si ustedes ya van a encargar por ejemplo la freidora de aire que cuesta 200 dólares yo les recomiendo que se gasten los otros 150 dólares en algún otro producto porque miren se llevan lo que viene siendo la oferta tempranera la oferta tempranera este mes viene buenísima dice que solo por tiempo limitado las anfitrionas tempraneros pueden elegir uno o ambas opciones por este lado tenemos el juego de tazones para servir y portador marbella miren imagínense una ensaladita aquí pone el aderezo para que las personas lo vayan poniendo solos una ensalada de frutas acá ponemos lo que ustedes prefieran y miren no solo se puede usar de esa manera también se puede usar como para poner de para adentro o se puede usar para poner una planta o para poner pan así que lo pueden usar hasta como decoración si ustedes así quisieran tiene un valor de 129.95 te lo vas a poder llevar por tan solo 24.95 no está en el catálogo si ustedes dicen no, no lo quieren cargar los 350 pues este si quieres agarrarlo vas a tener que hacer tu compra de 350 mínimo ahora este juego de utensilios largos de Amalia está súper súper grande no creas que es igual que los que venían antes este también no está en el catálogo tiene un precio de 169.80 centavos te vas a estar ahorrando 139.85 te lo vas a poder llevar por tan solo 29.95 díganme si no lo quieren ustedes yo si quiero este set y lo mejor que puedes escoger ambos así que tenemos que aprovechar miren se los dejo aquí para que ustedes puedan ver recuerden que si quieren hacer su compra con las cosas de oferta tempranera tienen que llamar una semana antes que se termine mínimo este el periodo para poder todavía agarrar la oferta tempranera recuerden que Princess House tiene un programa que es como layaway que te da 8 semanas para que tú pagues completamente una orden si así tú lo prefieras así que si tú dices sabes qué quieren cargarlo pero no tengo todo el dinero no te preocupes Princess House te da 8 semanas simplemente me llamas te proceso tu orden te doy tu número de orden y tú haces tus pagos o me llamas a mí para hacerlos conmigo como tú prefieras así que para que no tengas como quien dice una una excusa para no decir que quieres encargar este paquete la que yo les mostré viene como especial para anfitrionas con una demostración de 350 te la puedes llevar tiene un precio de 159.95 solo por tiempo limitado no tampoco esta no está en el catálogo chicas simplemente no la pueden encargar porque yo me he querido encargar otra porque es una de mis favoritas como les dije al principio cuando pensé que era la otra está de muy buen tamaño está pequeñita pero está hondita miren es casi como mi mano si se podría decir y yo aquí hago sopas arroces hago un poquito de todo y la verdad que miren está hago un poquito de todo chicas y chicos y está hermosa me encanta la uso todos los días no les miento como les digo es un tamaño perfecto como para yo cuando les hago a mis niños así que si así que si ustedes la han querido aprovechen porque viene como especial para anfitrionas por tan solo 29.95 por tiempo limitado recuerden no está en el catálogo así que si ustedes quieren encargar y aprovechar lo de la oferta tempranera y lo de especial de anfitrionas de 350 aprovechen todo esto no ha venido en el catálogo no sé si va a venir ya pronto pero si ustedes lo quieren aprovechen ahorita ahorita es cuando chicas ahora especial muy especial es para anfitrionas que pasa si tú dices sabes que me quiero encargar un set de ollas me quiero encargar la freidora quiero hacer mi juego quiero hacerme de varias cosas de princess aprovechar todos los especiales para que todo lo que yo haya gastado valga la pena pues todavía tienes el especial que es escoge uno de los dos recuerden el mes que venía pasado era de escoger podías escoger uno o los dos este mes solo puedes escoger uno de los dos uno así que ya sea que te vayas por la olla de 25 cuartos clásica de acero inoxidable con parrilla por 79.95 o puedes escoger el otro juego que es el juego para tacos Marbella Acqua que incluye el sartén de 10 de Healthy Cooks Solutions tres tazones para condimentos también cuatro de los porta tacos Acqua y la bandeja rectangular wow con un valor de 286 con 80 centavos te lo vas a poder llevar por tan solo 69.95 te vas a estar ahorrando 216 y esta de este lado tiene un valor de 364.95 centavos vas a poderte ahorrar 285 así que tú decides cuál de esos dos tú quieres como les digo aprovechen aprovechen este si ustedes han querido esos juegos que vienen en la parte de abajo saludables chicas y chicos están muy muy buenos disculpa por mi voz porque traigo alergias pero ojalá ya pronto me vaya sintiendo mejor a ver espérenme ok y por último tenemos ya si tú dices sabes que yo me quiero lanzar a lo grande quiero encargarlo de 750 pues aquí está miren lo que pueden llevarse se pueden llevar locuras de compras de 350 tú vas a pagar solo 79.95 pero te van a estar dando 350 dólares para que tú gastes en lo que tú quieras lo que tú quieras así que te vas a estar ahorrando 270 dólares con 5 centavos así que aprovechen aquí pueden hacer ustedes muchas cosas diferentes que papi donde quieres ir te estoy haciendo mac and cheese ok ahorita vamos con julian así que si chicas y chicos si ustedes han querido ajá chau 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 Así que sí, chicas y chicos, si ustedes han querido encargar algo, quieren hacer su orden, tienen preguntas, no saben cómo funciona bien. Y aparte, recuerden que por todo lo que ustedes encarguen, ya sea por $350, $550 y $750 Princess House, aparte de los especiales de anfitriona, la oferta tempranera, todavía te da puntos para que gastes. Dependiendo $85 por $350 y pues ya dependiendo cuánto vayas encargando, Princess House te va dando puntos. Así que te puedes llevar muchísimas cosas, así que si tú has querido comenzar tu negocio, hacer una orden, estás confundida, no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, solo me tienes que llamar y yo con mucho gusto te voy a estar ayudando. Así que espero que este video les haya gustado, chicas y chicos. La mera verdad que vienen muchísimas cosas buenas, por ejemplo, las ofertas tempraneras vienen buenísimas. Los especiales, la freidora de aire, todas estas de saludables, chicas, estos sets están hermosos. Si ustedes coleccionan lo de la Aqua, lo de este, miren esta colección, está hermoso. Esta olla de aquí grande, chicas, esta está buenísima, está de antiadherente. A mí me encanta, como les digo, ahí la tengo. Mi mamá, yo la compré porque mi mamá y mi suegra la tienen y la usan un montón, así que ahí tengo la mía nueva, la tengo que estrenar. Así que sí, espero que ustedes se animen, hagan su orden, comiencen su negocio. Recuerden, si yo puedo, tú puedes, todos podemos. Así que espero que este video les guste. Si ustedes quieren inscribirse o quieren hacer una orden, no se olviden llamar al 252-286-9545. Y yo soy la persona que les va a estar contestando al teléfono. Así que les quiero dar las gracias. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. No se olviden suscribirse si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!